Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Pero no eres feliz con él Que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Deja de que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi guitarra Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores Yo creo que cuando te llame ve Y no Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Oye, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirves Y aquí no estás En el mejor momento te vas Que todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Te hacían la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Máxeme Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en manos ya la ropa Que así desnudas te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu madre, my baby Amigos con derechos, tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Dime, dime, dime Si estoy loca Si no te di lo que voy a dar otra Si te hice daño Solo ha sido culpa mía De quién me muero Dime, si estoy loca Si es mi castigo Verme aquí sola Entre la intensidad Entre la intensidad De las olas De castigo De castigo Dime aquí sola De la intensidad De las olas No sé por la intensidad